Uy, es que esta parte de aquí Como ya saben que me gusta el chocolate Mi premio Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video conmigo Les cuento que el día de hoy vamos a hacer un reto Un reto tipo broma Entonces, tengo unos globos aquí Y yo los tengo que reventar Sentándome encima de ellos en unas sillas que están arriba Así que vamos La producción me ha puesto los globos no tan redonditos No tan grandes, porque si están muy grandes Se me va a hacer fácil para mí reventarlos Entonces, bueno Tengo un minuto por cronómetro Para terminar de reventar los globos La producción quería que sean 30 segundos, pero no Y, como ya saben que me gusta el chocolate Mi premio Publicidad gratis Publicidad gratis, publicidad gratis, por cierto Bueno, ya, entonces pon el tiempo Pues ya me pongo allá, pues ya estoy allá Yo creo que sí voy a terminar antes de los 30 segundos Dos, tres Es que me va a doler Cuánto tiempo voy? Uy, quinta parte de aquí No lo tome Gané Ustedes saben que mis glúteos no son glúteos de grasa Sino glúteos de acero Porque hago full jean Así que mi premio Yami, 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 yami Bueno chicos, espero les haya gustado el reto Y nos vemos en uno próximo Si todos No, ¿saben qué? Me gustaría que me des ¿Qué retos me gustaría que yo realice? Y bueno, nos vemos en uno próximo ¡Gracias! ¡Gracias!